Se acabaron los fusiles de asalto en Canadá. La mayor masacre en la historia del país que provocó hace dos semanas la muerte de 22 personas ha terminado con la circulación de este tipo de armamento militar. No se necesita un AR-15 para derribar a un ciervo. Por lo tanto, con efecto inmediato, ya no está permitido comprar, vender, transportar, importar o usar armas de asalto militares en este país. Para proteger la ley respecto a la responsabilidad penal de los propietarios de armas, y hasta que adopten las medidas para cumplir con esta nueva legislación, habrá un periodo de gracia de dos años con una compensación justa. La prohibición de este tipo de armamento fue una de las promesas de campaña del Partido Liberal del primer ministro. La última masacre tuvo lugar hace un par de semanas en Nueva Escocia, una zona rural al este del país. El presunto autor de los hechos mantuvo a las fuerzas de seguridad en jaque durante un día y medio hasta que fue abatido.